Empuja, jala, empuja, se cuenta que estás haciendo remo, respira, mete la pancha, adelante, bota, atrás, respira, así, con ganas, eso. Dale, ¿sientes duro la panza? Sigue, 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 también es para la columna, pues, no, ahí no, ahí no, es adelante, así, ya, estírate, estírate pues rápido, rápido, jala, estira, jala, estira, jala, sigue, muy bien, ¿qué estás viendo? Va un minuto, como tú verás, acá el clima está prácticamente medio tibio, no nublado, más o menos, pero estamos yéndonos ya para lo que es, mira, allá están los surcitos, están haciendo tablitas, es, pum, se sacó la mure, ya, sigue, 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 jala, empuja, jala, empuja, jala, empuja, jala, empuja, jala, 1 minuto 54, quedan 5 minutos, 5 segundos, perdón, 2, 3, para.